Este 2021 será el año del inicio del cambio, el progreso y el desarrollo para Juárez. Estamos trabajando con la gente, escuchando a todos los sectores de la sociedad, para hacer un proyecto que incluya no sólo las necesidades y problemas de Juárez, sino las mejores soluciones. Tras un 2020 muy duro, que nos ha dejado el reto para este 2021, los invito a que pensemos este año como un comienzo. El comienzo de un Juárez que obtenga desarrollo a cambio de todo lo que le da Chihuahua y a México. El comienzo de una ciudad más limpia, con mejores calles, más iluminadas y más seguras. Un comienzo de la esperanza y el progreso que vamos a trabajar juntos. Este 2021, Juárez nos necesita a todos. ¡Gracias!